¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy, bueno, sí, hoy vamos a analizar lo que fuese ese polémico, polémico de verdad partido entre Millonarios y Nacional. ¡Comenzamos! Bueno, 80 minutos para olvidar. 80 minutos en los que casi no tiran al arco, 80 minutos en los que hay una posesión del 49,5% por a Millonarios y del 50,5% para Nacional. No se hace nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Lo más destacado del partido fue Ginás. Ginás que jugó gratis. Yo no sé. Yo no sé a dónde quieren vender a tal Ginás. Ginás es un manetedor. ¿Sí? Pero cada vez Ginás es el nuevo roballo de Millonarios. Son jugadores que limiten y tienen un amor por la camiseta particular. Sí. Pero no se nacen tan buenos jugadores. No, Ginás sí es muy bueno. Si tú lo miras, mira, ponte a ver los partidos anteriores de Ginás. Ginás fue el que no empataron con fútbol de Millonarios, empataron con huevas de Ginás. Que fue allá arriba y se puso el nuevo Sergio Ramos a cabecear balones al arco contrario. Pero eso es malo. Ginás sí tiene con qué. Pero eso es malo. Depender así de un jugador y que no haya técnica. Claro, claro. Eso habla muy mal del desarrollo de la práctica. Eso puede pasar en uno que otro partido y tienes la individualidad que te resuelva. Lo que me refiero es que si es malo que te vendan el jugador así, te lo metan hasta por los poros. Como Dubán Vergara. Tanto que hablan de llevar gente de la liga a la selección. Todo el mundo dice Dubán Vergara. ¿Por qué no hablamos de Teo, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos de Borja antes de llevar a Dubán Vergara? Yo prefiero llevar a Borja. Borja fue el goleador de la liga. Borja fue campeón de Libertadores. Bueno, volvamos al partido. Sí. Entonces, debió salir expulsado. Además, tuvo otra segunda jugada. Fue una rica. En la que Ginás coge y jala un mando al piso. Pita en la falta, pero no le pone la amarilla. Harland se pone en su actitud de amarilla y amarilla. Y Tommy pues quería la amarilla. Lo que pasa es que no contaba con que se la iban a sacar. Sí. Pero entonces, lo mejor del partido fueron los últimos 17 minutos. Porque pitaron un 90 más 7. Sí, eso sí fue espectacular. Eso sí fue un 8-9 partido. Porque no estaban jugando bien. No, ninguno. O sea, no sé qué está pasando en la liga. Como que se respetan o se tienen miedo. No sé, Calito, Lina 0-0. Y un poco de empates ahí. Pero este partido. Cuando uno mira el segundo gol de Nacional. Es que lo estoy viendo. Sí. Pero para mí está en Fuerza Liga. Sí, claro. Claritico. Pero te trazan unas rayas. Y te trazan un poco de cosas. Es muy raro. Es muy raro. Donde el mundo no está adelantado. Sí, o sea, es como los goles en Fueras los FIFA. Si a los fueras del lugar de FIFA. En serio. O que te trazan unas cosas que no sé. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Es de verdad. Pero entonces yo vi fuera de lugar. Y en las repeticiones se apreciaba el fuera de lugar. Solo que luego te trazan la línea. Es que es muy raro. Y tú eres como... Tan raro. Es que bueno. ¿De verdad? Sí. Pero entonces, o sea... O sea... Para mí era fuera de lugar. Hagamos primero un paréntesis. Y felicitemos a la América femenina. Claro. Por supuesto, su participación estelar. En la Copa Libertadores. Sí, es cierto. Después del primero todos son perdedores. Pero... Llegar a la final es un área. El partido fue muy apretado. El final del partido fue impresionante. Porque América estrelló a los en el palo. Estuvo ahí encima. Las muchachas merecían más. Pero pues adelante también tenían un equipo que quería ganar. Claro. Lo que pasa es que nosotros lo... Lo miramos es por el lado colombiano. Y el patrioterismo. Y todas esas boas. Las del otro lado se pararon bien. Sí. Y ganaron por algo. Metieron dos goles. Y el que gana es el que marca. Pero entonces, de todos modos, felicitaciones. Santa Fe también se quedó en el camino. En el Perú. Pero pues creo que nos representaron mejor que los hombres. Nosotros en hombres no estamos llegando ni siquiera a cuartos de final. Por eso. Sí. Entonces llegamos a una semifinal y a una final. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso habla bien del fútbol femenino. Que tenga el mismo nivel. Y todo eso no tiene lo mismo. Pero pues el nombre del país queda ahí. Y en las estadísticas queda eso. Llegamos al final. ¿Fiel? Claro. ¿Hace cuánto nos llegamos a una final? Creo que 2015 Nacional que se la ganó. 2016. Nacional que se la ganó. Sí. Ya pasaron cinco años y Colombia se borró del mapa de Sudamérica. Sí. Se borró. Borra. Es que ni siquiera nunca estuvo. Porque cuando Nacional se la ganó. Y nunca volvió a ser favorito. Cuando Ensecalda se la ganó. Y nunca fue favorito. Entonces. Volvamos al. Sí. Volvamos al partido como tal. Quedan tres líneas. Tres líneas. El triunfo nacional dice eso. Donde Santa Fe hubiera ganado. Santa Fe era el super líder. Ultra mega líder. Pero en un partido muy complicado. Muy tramposo. Gana Nacional. Gana Nacional. Y eso. Ya no hay marcha. Sí. Eso es lo importante. Fue fuera del lugar. Todo lo que se diga antes y después de un partido es paja. Ya no se puede cambiar nada. Lo que queda en el partido del marcador dice. Que Millonarios hizo uno. Y Nacional hizo dos. Ganó Nacional. No es más. Los proyectos. Las proyecciones están fallando mucho. Pero por los nervios que ya se están viendo en estas fechas. ¿Sí? Ya vamos para la fecha 14. Y son solo 19 fechas. ¿Sí? Entonces vamos a estar clasificando con 30 puntos. Y los líderes tienen 24. Entonces ya hay nervios. Ya nadie quiere regalar. Y los empates se van a ver cada vez más. La lucha. La verdad es la lucha. Los goles van a estar en el descenso. Los árbitros están condenando al pereira al descenso. Pero leen. Vamos a ver qué pasa. Todavía quedan 5 fechas. 6 fechas. 5. 5 fechas. Es que está muy complicado. Los primeros matemáticamente no están clasificados. No, no, no. Está muy apretada la clasificación. América está por fuera. América está por Jalbórez. Millonarios no ha visto la tabla. Vamos a ver de qué queda. No, Millonarios sí está ahí quinto. Quinto, quinto Jalbórez. Pero de que hayan partidos duros. De que hayan partidos duros. O sea, hay mucho nervio ya en esta época. Yo no digo que ahorita terminando de analizar el partido nacional se ajustó ganados. No, porque el partido era justo en un empate. Millonarios hizo más por el partido. Millonarios hizo más. Pero no fue claro. Ni tampoco. Estrello con Chichu Arango un balón en el palo. Le invalidaron uno. Eso sí, Rivaldo jugó bien. M5. Rivaldo jugó bien. Y este muchacho Ruiz. Alguien otro gol. Van un bien. Era un señor de visitante. Y será hasta otra nueva oportunidad. Claro. Entonces gente, nos vemos mañana. Espero les haya gustado el video. Déjenme abajo en los comentarios qué opinan para ustedes. Fue gol, no fue gol. Llenas jugó de gratis. El árbitro quería una... Una cita con el papá. Sí. Todo eso déjenoslo abajo en los comentarios. Muchas gracias. Y nos vemos hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!